¡Madre mía! 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 ¡Gracias! La música baja y las palmas se escuchan ¡Abajo la música y arriba las palmas! Así estamos en vivo en el palmar En esta fecha de tal especial 20 de mayo Así que vamos a grabar y vamos a crear este recuerdo para el sueño Vamos a subir al Face Y para que nos vean todo el mundo ¡Las manos arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Abajo la música! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Aplaudidote! ¡Aplaudidote! ¡Eso, eso! ¡Eso, bonita tu alma, Zafana! Habla lento, habla lento, habla lento, habla lento, habla lento del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!